En esta elección podrás escoger entre tres opciones. Los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. Los que siempre han sido inútiles y hoy creen que son el voto útil. O votar por algo verdaderamente útil. Votar por lo que crees. Votar por lo que te mueve. Votar por tus causas. No le des más poder al poder. Mejor, vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja.